Entonces le damos la palabra a nuestra compañera Piedad Córdoba, invitamos al compañero Boris igualmente que nos acompañe aquí en la mesa, al compañero Caicedo y le damos la palabra a Piedad. Bueno, gracias Pablo. Un saludo muy fraterno para todos y todas y unas felicitaciones muy sinceras para los compañeros y para las compañeras de Voces de Paz que han hecho un papel extraordinario en el Congreso de la República, que por sí es bastante difícil hacer algo allá, como lo ha hecho también Ángela María Robledo, que ha sido una compañera permanente de todo este proceso y hemos visto además su trabajo incansable por acompañar precisamente la implementación de los acuerdos dentro del mismo. E igualmente felicitar también a través de Santrich a las FARC. Creo que el país ha podido evidenciar de manera clara cómo han venido cumpliendo permanentemente todos estos acuerdos que firmaron con el gobierno nacional, que cualquiera después de ver lo que ha pasado con las zonas veredales esperaría que precisamente las FARC hubieran decidido no continuar y hemos visto todo lo contrario. Yo creo que quienes de alguna manera tenemos conocimiento directo sobre lo que hay en las zonas veredales, como me decía en estos días la gobernadora del Meta, le parece a uno impensable e imposible que en unas condiciones tan infrahumanas, tan indignantes, los compañeros y las compañeras de las FARC hayan decidido estar ahí y hayan decidido inclusive esperar pacientemente que el gobierno nacional cumpla con lo que pareciera que no va a cumplir. Por eso creo que han sido muy grandes en este momento histórico del país, han sido mucho más elevados políticamente que el mismo gobierno nacional, que la clase política tradicional de este país y las élites de este país, que ven en ellos no realmente unas personas que como combatientes lucharon por la transformación de Colombia, sino que le siguen dando un trato, yo diría, subalterno frente a la decisión de cumplir los acuerdos. Por eso, Santris, me parece que ustedes han hecho política de la mejor forma en este momento y que están dando realmente un ejemplo muy notorio para este país y yo diría que ese es un mensaje de optimismo importante, porque a pesar del desasosiego, a pesar del desencanto de la política, a pesar del sentimiento de incertidumbre que rodea al país, ustedes han planteado con esa actitud que es una inmensa oportunidad para transformar a Colombia, es decir, esa Colombia insumisa que se tiene que levantar y que tiene que dejar atrás esa política tradicional, vieja, que se resiste a morir, pero que indiscutiblemente este proceso va a cambiar muchas cosas en Colombia. Yo les tengo que contar que había preparado tres hojitas, pero no las voy a leer, escuché la última parte de la intervención del profesor Jairo Estrada, comparto plenamente lo que dijo, pienso que hay un interés que no es nuevo, o sea, yo recuerdo cuando yo llegué al Congreso de la República después de la revocatoria, en el año de 1991, con mucho entusiasmo, con mucho interés, sobre todo con unas ganas de trabajar en el Congreso, porque consideraba que la nueva Constitución Política de Colombia iba a transformar el país, que los derechos fundamentales que se consagraban por primera vez en la misma Constitución nos iba a dar la posibilidad realmente de desarrollarla y de lograr los cambios culturales en el país. El solo hecho de haber logrado que se reconociera Colombia como un país multietnico y pluricultural me llenaba a mí de entusiasmo, que vengo precisamente de la diáspora afrodescendiente y yo creía que se podían hacer muchas cosas en el Congreso, pero en el decurso de los años que estuve en el Congreso lo que yo pude darme cuenta era que era imposible lograr esas transformaciones. Fui evidenciando con el paso del tiempo que lo que se hacía era contrarreformas para impedir realmente que se pudieran lograr precisamente esas exigencias éticas mínimas para este país. Y hasta llegar a ver ya lo que para mí era casi que un freno de mano, toda la parte económica del modelo que impedía realmente la realización de esos derechos sociales, económicos, políticos y culturales. La regla fiscal, por ejemplo, que se aprobó recientemente, el año pasado o antepasado, es uno de los mecanismos o instrumentos que impiden realmente que aquí exista un proceso de paz en Colombia eficaz y efectivo. Y yo diría que a partir de la Constitución del 91 nosotros presenciamos hechos espantosos en este país que creíamos que se habían superado con la Constitución y vimos con nuestros propios ojos, lo vivimos en muchas regiones, el recrudecimiento del paramilitarismo. Yo fui una de las más entusiastas trabajadoras en el Congreso por lograr la Ley 70 o como se le conoce la Ley de Negritudes y yo albergaba en mi alma y en mi corazón la esperanza de que estos territorios donde la cimarronería del país se estableció y ni lo témpore iban a ser protegidos precisamente por lo que consagraba la Ley de Negritudes de los Negritudes, es decir, los territorios colectivos de las comunidades negras. Y precisamente ocurrió fue todo el contrario, hubo un descanso de la fama, la desaparición forzada en estos territorios, el saqueo de los mismos territorios. Y yo diría que el apalancamiento total en la región del Pacífico y en otras regiones del país, precisamente de esos sectores paramilitares que obedecían a grandes intereses, de eso no se escapa Buenaventura. Buenaventura es un enclave portuario para quienes lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, sufrimos muchísimo. Nos levantamos en su momento, cuando el presidente Gaviria toma la decisión de la privatización de la operación portuaria, porque sabíamos que las consecuencias de la misma iban a ser implacables en Buenaventura y precisamente una sociedad alegre, además comunitaria, deshecha, desbaratada. Y sobre todo, como decía la joven que estaba aquí, al pueblo se respeta carajo, a Buenaventura han tratado por todos los medios de quitarle además el tambor, la economía, la riqueza. Buenaventura le entrega a este país cinco billones de dólares en divisas y eso no se refleja en el desarrollo de la ciudad. Y es lo mismo que ha pasado con el departamento del Chocó. Hace pocos días hablé con el presidente de la República, yo estuve en el paro y estaba apoyando el paro tanto del Chocó como de Buenaventura y creemos que se debe extender a todo el Pacífico y a todo el país en general. Y el presidente se calentó bastante, se molestó bastante porque yo me hice vocera de las reclamaciones de los chocobanos, mi familia es chocobana y yo no tengo por qué inventarme cosas, la conozco como la que más. Y le dije desde que tengo uso de razón, uso de razón presidente, ustedes las élites le han prometido a Chocó la terminación de la carretera Medellín-Quipo y ha sido toda una mentira, toda una falacia. La plata se la roban, se la han robado miles y miles de veces y es una manera de mantener incomunicado el departamento, es una manera de mantenerlo aislado. ¿Qué le cuesta la carretera Medellín-Quipo? Nada. Pero otra cosa bien grave es cómo le quitaron la navegabilidad al río Atrato, hace muchísimo tiempo. Fue una decisión presidencial con el argumento de que por el río Atrato se hacía el contrabando y de esa manera aplastaron también a este departamento. ¿Por qué quiero decir esto? Porque yo no creo que esta Colombia negra insumisa pueda quedarse aislada de los discursos nuestros y yo creo que quienes estamos en los centros urbanos no nos basta con sacar declaraciones, no nos basta con marchar. Yo creo que nosotros tenemos que sumarnos de una manera muy fuerte a todo este grito libertario que se está pegando desde el Pacífico pero que se une también a la huelga o al paro de los maestros. Es injusto pretender decir que los maestros están en paro y que están perjudicando a los niños y a las niñas. Esa no es la razón del paro ni tampoco puede ser el motivo para terminarlo. Yo creo que Colombia a partir de un hecho que es muy importante, en eso me sumo a Santrich, que es la firma de los acuerdos y el reconocimiento que nosotros tenemos que hacerle a los países que propiciaron que esto se pueda dar. Nosotros tenemos necesariamente que reconocer que cuando ya se acabó la disculpa de que todo era culpa de las FARC, empieza a descobijarse este país y a darse cuenta que lo que tenemos es un modelo de desarrollo que es absolutamente contrario a la posibilidad de la paz. Yo podría decir, pues decía aquí con la firma de los acuerdos, creo que nadie puede dudar, no solamente de mi compromiso para que se diera la implementación de los acuerdos o se dé la implementación o la firma del acuerdo, sino todo el trayecto de vida que ha sido precisamente dedicado a buscar que en Colombia se pueda construir la paz. Pero sí quiero decir, no como ave de mal agüero, sino realísticamente que es prácticamente imposible implementar los acuerdos con este modelo de desarrollo. Y les voy a dar algunas cifras. Por eso, yo todo esto ya me he dedicado a estudiar y a estudiar y a leer y a leer sobre economía. Y me he encontrado unas cosas que son realmente sobrecogedoras. Y no es que antes no las hubiera estudiado, no las hubiera sabido, no es que me dediqué a estudiar profundamente porque creo que hay que tener muy claro qué es lo que se nos viene. Yo recuerdo que el día que el comandante Iván Márquez en Oglo dio lectura a su discurso generó, bueno, una quelarre como que hubiera dicho cosas que los colombianos y las colombianas no supiéramos sobre el modelo de desarrollo. Y vi también la respuesta del doctor de la calle, a quien pues obviamente respeto como persona, pero que no comparto para absolutamente nada de sus planteamientos y creo que lo más obvio en este país era la firma de los acuerdos. Él plantea dos cosas. Uno, que aquí no se puede tocar el modelo de desarrollo. Y si aquí no se toca el modelo de desarrollo quiere decir que aquí no es posible construir la paz. Y si aquí tampoco se puede hacer una constituyente, nosotros vamos a seguir con las mismas élites trajinando el país y diciéndonos que tenemos que hacer. Y nosotros, los de la izquierda o progresistas, o como nos quieran llamar, haciendo una suma de siglas para supuestamente empujar la paz y sumándonos al que seguramente va a ganar. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad, porque tenemos gente muy buena, gente muy estudiosa, pero tenemos un pueblo muy creativo además. Y a partir de ahí yo creo que nosotros tenemos más bien que pensar que aquí no hay que partir la torta entre baños, aquí hay que cambiar de la receta a la torta, para que sepa pueblo realmente, para que sepa a la Colombia que nosotros necesitamos construir. Y por esa razón, ustedes me ven con un montón de papeles, pero yo quiero dar a leer algunas cifras que me van a dar a mí la razón de que realmente esto es muy difícil de construir así. Colombia en cifras. Y les voy a leer la radiografía de la deuda de Colombia. 44 mil millones de dólares de deuda externa del gobierno central, 28 mil millones de dólares de deuda externa de provincias y entidades públicas, 28 mil millones de dólares de deuda externa de los privados, 120 mil millones de dólares de deuda externa total, que es el 42.5 por ciento del PIB, 81 mil millones de dólares de deuda interna del gobierno central. El 85 por ciento de la deuda externa de Colombia se paga en dólares, un 5 por ciento se paga en pesos colombianos, un 9 por ciento se paga en euros y un 1 por ciento se paga en yenes. La deuda interna concentra sus vencimientos en los próximos 10 años y tiene un rendimiento promedio del 8.5 por ciento. 12 mil millones de dólares negociaron los privados en deuda externa en 2016 y el 90 por ciento fue para cubrir capital de trabajo. Ecopetrol tiene pasivos externos por 11 mil millones de dólares. De los casi 70 mil millones de dólares en deuda externa del sector público no financiaron, es decir, gobierno central, provincias y otras entidades estatales, 16 mil millones se asignaron para actividades de minería e industria. Es decir, el gobierno se endeuda en este sector en 16 mil millones que le asignan a sectores minero energéticos para la explotación o la exploración, muchas veces en deuda y muchas veces en donaciones. Entonces, prácticamente la economía de Colombia se basa, se regula por el sector minero, petrolero, los bancos y la inversión extranjera directa. Las multinacionales, las grandes firmas locales con personas de elevado poder adquisitivo son las que realmente concentran la riqueza de este país. Colombia deja de recaudar, a raíz del sistema impositivo que tiene de exenciones, de exoneraciones, de condonaciones, aproximadamente 3 mil millones de dólares anuales, que es un 1 por ciento del PIB. Es decir, el modelo económico colombiano se sostiene a punta del endeudamiento externo. Y eso realmente nos muestra que la deuda externa en el 2016 subió a lo que les acabo de mencionar, que se come casi que la mitad del PIB. Quiero leerles otros datos que a mí me tienen realmente de verdad y me da muy...